La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha comenzado con la conformación del equipo que gobernará el país junto con ella durante el periodo 2024-2030. Se trata, dijo, de hombres y mujeres con experiencia que nos van a ayudar a cumplir los objetivos de los próximos años. Me siento muy orgullosa, contenta de que quienes están el día de hoy aquí hayan aceptado formar parte de nuestro equipo. Son hombres y mujeres de primera, con experiencia y que además nos van a ayudar mucho a cumplir con los objetivos los próximos seis años. Marcelo Ebrard llegará a la Secretaría de Economía con el objetivo de consolidar el crecimiento y fortaleza de la economía nacional. Es licenciado en Relaciones Internacionales y cuenta con una especialidad en Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración en París, Francia. De 2018 a 2023 se desempeñó como Secretario de Relaciones Exteriores para el Gobierno de México. De 2006 a 2012 fue jefe de gobierno y en el último año de su administración fue nombrado presidente de la Red Global de Ciudades Seguras por el programa ONU Habitat. En 2009 presidió el Consejo Mundial de Alcaldes para la Acción Climática. Fue Secretario de Desarrollo Social entre 2005 y 2006 y Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de 2002 a 2004. Será la encargada de consolidar la educación en México como un derecho universal. Es licenciada, maestra y doctora en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. De 2018 a 2023 se desempeñó como titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. De 2010 a 2017 fue directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entre 2005 y 2010 fue secretaria ejecutiva del Espacio Común de Educación Superior de México, ECOES, y desde 1985 es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ella va a hacer el proyecto de las universidades nacionales Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. El objetivo es fortalecer las relaciones diplomáticas de México con el resto del mundo. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. En 2018 fue representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas por designación del presidente López Obrador. De 1999 a 2007 fue rector de la UNAM. Fungió como Secretario de Salud en el gobierno federal entre 1994 y 1999. Fue premiado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Es licenciada en Biología y tiene estudios de maestría en Ecología por la UNAM. Actualmente secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Fue embajadora de México en Chile de 2022 a 2023. Fue jefa y vicejefa de Gabinete del Secretario General de la ONU de 2005 a 2007. Y de 2008 a 2022 fue secretaria ejecutiva de la Cepal. Es licenciado en Ciencias de la Agricultura por la Universidad de Arizona. Fue subdirector general y representante regional de la FAO de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Presidente de la Junta Directiva del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, entre 2004 y 2011. Y participó en el Grupo de Diálogos por la Transformación, coordinando el Eje de Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria. Es abogada por la UNAM. En 2018 fue nombrada como Primera Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Fue diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2012 a 2015. Diputada federal de 2015 a 2018. Y durante la jornada del pasado 2 de junio fue electa como senadora de la República por Morena. El próximo jueves presentaremos a otras 6 personas como parte de nuestro gabinete. Informó Enrique Muñiz.